Estamos en la parte de... en cierta parte de México y nos han informado de que hay una persona más que todo famosa, lo que es en el lugar de aquí, de aquí donde los encontramos y pues la curiosidad de uno es saber quiénes son esas personas famosas, supuestamente aquí lo que es en esta vecindad, comparte don Herminio Juárez, famoso en Honduras. Entonces vamos a ver si podemos abrir acá, aquí podemos ver, vamos encontrándonos hacia esta cuartería, ¿verdad? Lo que es una cuartería, disculpe, buenas. Bueno, tal vez aquí, ¿aquí se encuentra don Herminio Juárez? Sí, soy yo. Ah, usted es don Herminio Juárez. Oiga, la curiosidad mía era conocerlo y saber quién es usted. Más que todo en las redes sociales lo había visto como un hombre de campo, ¿ok? Y aquí pues quisiera saber la curiosidad y los seguidores suyos quisieran darse cuenta a qué se dedica usted aquí en México. Pues sí, ahorita en este momento, ¿qué estaba haciendo? Sí, buenos días. Buenos días. Para mí es un placer saludarte. Muchas gracias igual. Bueno, sí, Berta, ahorita estoy cocinando un desayuno. Hasta ahorita, a esta hora, miren, son las 12. Y aquí estamos cocinando. Qué bien, los haría pasar a su... Permiso, varón. Vamos a ver qué es lo que este varón estaba haciendo acá. ¿Verdad? Estaba cocinando su desayuno. O sea, prácticamente usted en su país, Honduras, y desayunaba tarde, porque hasta esta hora, pues imagínate. Cuando tú y mi esposa, yo desayunaba a las 10. ¿A las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana. Al morso yo lo estaba comiendo a las 10 de la tarde. ¿Ah, sí? Desde la tarde, y ya... Lo que es la cena, ¿verdad? Estaba comiendo como a las 8, 8 o 9 de la noche. Bueno, tenía mi esposa, pero hoy ella está conmigo. Hoy estoy soltero, ya tengo dos años. Yo me divorcié de ella. Pero se ha vuelto en las redes sociales, usted, bien visto por su gente, porque yo lo he estado, le he estado dando un seguimiento a lo que es a las páginas de Facebook y lo que es... Y me he dado cuenta de que usted se ha vuelto una persona bien interesante, famoso a la vez porque usted es una persona humilde. ¿Verdad? Y lo pueden ver, que este hombre, pues, se ha vuelto una persona, pues, tiene de todo, ¿eh? Lo conocí en el campo, por medio de las redes sociales, ahora lo encuentro en una vecindad, pues, y cocinando, imagínate. La persona que se case con él llevará a un buen hombre, porque este hombre tiene principios. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Uno, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo se puede y todo se hace. Como yo le he dicho a muchas personas que las cosas no hay que decir que no se pueden hacer. Si alguien le dice, bueno, ¿puedo aprender? Pues, sí, puedo aprender. Nunca quiere decirte que no, porque Dios que lo ayuda a uno a pensar y lo puede aprender. Yo antes me dedicaba al campo, pero yo me dedico a mi deber. Yo hago mi almuerzo, yo hago mi ensayuno, hago mi almuerzo. Y siempre lo consigo. Y, gracias a Dios, ¿verdad? Así va aprendiendo uno. Porque, en este momento, me vuelvo a casar. Ya sé, verdad, que si mi esposa, yo consigo a tu compañera y ser enferma, yo sé que puedo hacer mis cositas para darle a ella, ¿verdad? Hacer mi ensayuno y mi almuerzo para dárselo a ella. Sí, así es. Realmente, este varón, con sus palabras, pues, sabemos que se desempeña bonito, ¿eh? Así es de que lo felicito. Y, lo más, quisiera hacerle la última preguntita. O sea, prácticamente, ¿usted se estable aquí en el país por mí? O sea, ¿para quedarse? ¿O realmente tiene otros principios de viajar para Estados Unidos o quedarse aquí en México? Sí, mi sueño es llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Pero, primero, lo que quiero hacer es subir legal para arriba. Lo que quiero es sacar mis papeles acá y subir legal para arriba, ¿verdad? Ese es mi sueño, llegar a Estados Unidos. Si yo lo permite, Dios me da la oportunidad. Así como la pensaba, ¿verdad? Dios me revela el sueño que yo tengo. Entonces, le deseamos suerte, hermanito. Ha sido un placer verlo grabado. Y, que pase un lindo día. Gracias. Gracias.